Hola mis queridos amigos, bienvenido a tu canal de costura. Si quieres ganar dinero con tu costura, estás en el lugar correcto porque tengo maravillosos diseños que te va a encantar. Por eso te invito a quedarte hasta el final del video. En esta ocasión tenemos este hermoso short. Mire como nosotros podemos buscar este tipo de estampado, tan playero, tan hermoso, cómodo. Y mire como nosotros podemos combinarlo con una blusa super sexy de color blanco. Pero quédate hasta el final del video porque tenemos diseños, playeros que te va a encantar. Y es una fabulosa idea para nosotros emprender nuestro propio negocio. Como por ejemplo este tipo de short estilo cachetero. En los costados le hicimos doble costura y le colocamos con el mismo material de tela unas tiras que la podemos jalar y arruchar la parte de los costados. Lo cual es un toque creativo, diferente y bastante hermoso. Y si lo que buscas o lo que te encantaría vender son shorts bastante elegantes ya que hoy día está imponiendo la moda y se puede utilizar en cualquier tipo de ocasión. Acá tenemos una idea genial como hacer este short de color negro y para hacer un contraste elegante le colocamos en los costados unos botones de color dorado. El siguiente me gustó mucho por la parte de la pretina. Vemos como utilizamos este elástico verde del mismo color de la tela lo cual queda muy original. En la parte de los costados del bolsillo lo adornamos con botones de color marrón. Lo cual hace que se vea práctico, cómodo y bastante creativo. Otra forma de realizar estos hermosos shorts de forma elegante es utilizar estampados de flores como lo podemos ver en la imagen. También podemos tener este estilo retro al colocarle una correa con hebilla grande. Aquí tenemos una creatividad diferente y bastante bonita. Mire como nosotros podemos utilizar el short estilo falda que anteriormente se usaba muchísimo y nosotros podemos aprovechar este diseño para emprender nuestro propio negocio. Vemos que la falda no llega hasta el final sino que lo podemos colocar unas tiritas y unas aureolas plásticas lo cual hace que tenga un detalle decorativo y bastante creativo. Este tipo de shorts es uno de los más buscados en el mercado ya que es moderno, es holgado y tiene esos plices en forma de tablones que queda sensacional. Además este color queda perfecto y me encantaría que ustedes lo realizaran para que vean como tus clientes quedan enamorados. Y que decir de este short de color blanco y también podemos utilizar encaje para colocarse en el orillo de las piernas. Queda espectacular. Acá tenemos un short con pretina alta donde también le colocamos como adorno o como accesorio un cinturón estilo retro con hebilla muy grande, lo cual hace un contraste espectacular. Este es un short estilo cachetero que muchas personas buscan para ir a la playa, a una piscina y lucir sexy y muy hermosa. También tiene ese tipo de pretina alta lo cual hace que tu figura se vea espectacular. Miren como también le colocamos en los costados esa forma de arruchar para que se vea mucho más creativo. Acá tenemos un short un poco más largo y miren como le colocamos un cinturón de color linda que combina perfectamente. También le colocamos unos bolsillos lo cual lo hace mucho más práctico y cómodo. Este tipo de short los bolsillos quedan por fuera lo cual tiene ese toque rústico que muchas personas buscan. Y si tú quieres emprender tu propio negocio debes tener esta gran variedad. Este tipo de short es de color blanco y también utilizamos un cinturón de villa grande de color blanco. Y miren lo hermoso que se ve. Este aparte de ser un short es un legend que nosotros si queremos tener una gran variedad debemos tener este tipo de faja que queda perfecto para nuestra colección. Un short elegante tiene que siempre tener su cinturón con hebilla y pretina alta. En esta ocasión utilizamos el estampado de rayas que queda perfecto. Acá tenemos uno de unicolor color azul. Y esta parte del cinturón lo hicimos con el mismo material de tela. Y miren como queda tan coqueto para utilizarlo en todo tipo de ocasión. Acá tenemos un short básico, sencillo para que nuestras principiantes también se animen a realizarlo. En esta ocasión lo combinamos con una correa de piel de serpiente. Lo cual se ve bastante creativo y muy llamativo. Y qué decir de este short floreado. También le colocamos un cinturón con hebilla gruesa. Pero este cinturón es estampado con el mismo material de tela. Acá tenemos un short como lo hemos visto anteriormente, estilo cachetero. Pero en esta ocasión utilizamos un estampado diferente. Este tipo de estampado también son uno de los más buscados en el mercado. Pero me encantaría tener tu opinión. ¿Qué tipo de estampado utilizarías tú? Por favor déjenme tus comentarios y opiniones aquí en la parte de abajo. Recuerda que también tenemos tutoriales para que nuestras principiantes tengan la experiencia de realizar sus diseños exactamente igual. Para obtener tu desayuda, los patrones, tutoriales, puedes ingresar aquí en el botón unirte. También a nuestro grupo de WhatsApp. Por último, podemos tener este mismo diseño también de una gran variedad de colores. No olvides que en nuestro grupo de WhatsApp subimos un tutorial semanalmente. Nos vemos en un próximo video.